Interrumpimos contacto informativo con Caterin Cogoyo porque a esta hora comienza la actividad presidencial en el marco del miércoles productivo. Buenas tardes, adelante. Bueno, buenas tardes lluviosas a todos y a todas. Aquí estamos en medio de la onda tropical 47, monitoreando la lluvia, pero sin parar el trabajo, sin parar la actividad, llevando adelante todas nuestras iniciativas hoy miércoles productivo, miércoles de economía productiva. Precisamente en este año 2022 ya se despide el mes de octubre y viene noviembre y diciembre en lo que debe ser un remate productivo y exitoso del año 2022 en la economía. Como lo dijimos, a tiempo lo dijimos, año 2022, año del despegue de las fuerzas productivas, año del inicio de una nueva era de crecimiento, año de acompasamiento de los motores económicos productivos, 18 motores productivos de la economía venezolana, de la economía real. Hemos venido insistiendo mucho, compañero Wilmar Castro Sotelo, ministro de Agricultura y Tierra, compañero Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura, compañero Mayor General Miliciano Leal Tellería, ministro de Alimentación, que están conmigo hoy en esta jornada productiva, hemos venido insistiendo mucho en la economía real, en la economía no dependiente del petróleo, en la superación del capitalismo rentista petrolero, en la instalación de los 18 motores de una economía propia, de una economía real, que genere bienes, servicios, que satisfaga las necesidades de nuestro pueblo y que genere riquezas para el país, la construcción de un nuevo modelo económico post-rentista, en términos prácticos, en términos reales. Y ya comenzamos a tocar con nuestras manos esa economía, comenzamos a verla, a acariciarla, esa economía, la nueva economía post-rentista petrolera, la nueva economía productiva, la que produce bienes, servicios y produce riqueza para un país. No me cansaré de hacerle llamado a todo el pueblo de Venezuela, a todos los sectores productivos, sin distingo, de ningún tipo, a el trabajo, a la articulación, a la producción permanente, permanente, la producción agrícola, la producción agroindustrial, la producción de la pesca, la producción de alimentos, la producción de bienes y servicios, precisamente, precisamente, en eso estamos, en el crecimiento de la economía real. Muy buenos números tiene Venezuela este año, con bloqueos, con persecución financiera, con persecución petrolera, con más de 700 medidas coercitivas, imperialistas unilaterales, Venezuela lo que va es para adelante en crecimiento y expansión y diversificación económica, es lo más importante, diversificar la economía, llevar a un nuevo estadio de desarrollo y crecimiento la economía real, la que produce bienes, servicios y riqueza. En eso estamos, precisamente, hoy miércoles productivo, estamos acá con los ministros que tienen que ver con la producción de alimentos, y quisiera, precisamente, que el ministro Castro Soteldo, bueno, rompa el celofán, cómo va, precisamente, el crecimiento de este año, el crecimiento 2022, cómo se proyecta 2023, 2024. Castro Soteldo. Por compartir con todo el país el balance del plan productivo global en el sector agroalimentario que, bueno, que abarca todo lo que es el sistema de agricultura urbana, compañeros de pesca y la agricultura convencional, como le hemos llamado. Hasta ahora, pudiéramos decir que el avance de producción está en el orden de 11.145.000 toneladas de alimentos, Presidente, de las cuales 7.800.000 corresponden al sector vegetal y 3.342.000 al sector animal. Pero destacamos, fundamentalmente, en este ciclo de siembra, que es el ciclo lluvioso, donde los cereales adquieran relevancia, en el caso del maíz, el arroz, el sorgo. La cosecha de maíz este año ha sido una cosecha muy, muy importante. Logramos sembrar 514.299 hectáreas. Y los rendimientos, de acuerdo a los números que ya los productores están registrando, porque de verdad las lluvias no han permitido que la cosecha avance, pero sin embargo los rendimientos están por los 4.5, 4 o 4.5 toneladas por hectárea. Esto nos da una proyección de 2.314.000 toneladas de maíz. Desde el año 2008-2012, en Venezuela no se alcanzaba esa cifra productiva en el caso del maíz. Y eso para nosotros representa, en relación con el año anterior, un crecimiento del 17% en el caso del maíz. Y en el caso del arroz, bueno, con el despertar de Huarico, el año pasado tuvimos una extraordinaria siembra y cosecha en Huarico. Este año el arroz, gracias a las 41.000 hectáreas que sembró Huarico, más lo que sembró Portuguesa, 67.000 hectáreas en total, bueno, tuvimos un crecimiento del 27%. 27-24% en comparación con el año anterior, que es un año muy bueno también. Y hace unos tres días, presidente, inició la zafra del café. El café que ya alcanzamos las 223.000 hectáreas de café en el país, entre fundación, o sea, nuevos cultivos, nuevas siembras, mantenimiento, renovación, y los rendimientos en café también, subieron de 15 quintales, que era el histórico que teníamos en los últimos cinco años, ya estamos por encima de 25 quintales también, y eso nos proyecta una extraordinaria cosecha de café, que Dios mediante, pues, va a estar dando sus resultados a finales de año, y creo que por allí van apuntando también los frutales, con los encuentros internacionales que hemos tenido. Hay mucha demanda de los países que nos visitan por frutas. El último encuentro con Qatar, quieren que llevemos frutas, porque probaron nuestras frutas, nuestro café, nuestros chocolates, quieren que inundemos esos países con nuestras frutas y nuestro café, y en eso estamos, trabajando la internacionalización, trabajando la agricultura en la pequeña escala, y trabajando el tránsito de los agrotóxicos a los bioinsumos, que son las tres grandes políticas que hemos puesto en marcha en esta etapa de la agricultura. Correcto. Avanzar, avanzar, avanzar. En la producción, en la promoción de las inversiones, en el campo, resolver todos los asuntos con la gran misión Agro-Venezuela. A buenos resultados, desde el relanzamiento, la redefinición, la actualización de la gran misión Agro-Venezuela y sus nueve vértices. Con los nueve vértices hemos ido cuidando cada detalle del financiamiento, de la tierra, de la maquinaria, de la comercialización, de los precios justos, de la semilla, cada detalle, cada elemento, del apoyo científico, técnico, fundamental, del apoyo con medicina, del apoyo veterinario, bueno, apoyando. ¿Y saben los productores del campo? Saben todo. Desde los que tienen los conucos más pequeños, hasta aquellos que tienen extensiones más importantes de siempre en el campo venezolano, saben que cuentan con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, nuestra cercanía, que es lo más importante, nuestra cercanía, para en tiempo real estar pendiente, pues, ahorita con las lluvias ha habido afectaciones en algunos lugares del país y cuentan todos los productores que han sido afectados con el respaldo del gobierno revolucionario que presido para seguir adelante, pasar la página. Estas lluvias nos han afectado durísimamente, esta temporada de lluvias ha sido la más cruda y ruda que conozco yo como presidente. En el transcurso de estos nueve años y medio, casi diez años, al frente de la patria, desde que el comandante Chávez me dejara al frente de la patria y ustedes me eligieran y reeligieran para estar al frente de nuestro país. Pero no, a nosotros no nos para nada, ni cambio climático, ni lluvias torrenciales, no nos debe de tener nada ni nadie. Debemos echar esparante en la producción, en este caso, de los rubros que necesita nuestro pueblo. El arroz, el maíz amarillo, el maíz blanco, la carne, el pollo, la leche y el pescado. Aquí tenemos al ministro Juan Carlos Loyo, economista, que ha estado al frente de toda la labor durante este año. Quisiera que también le hiciéramos un balance a nuestro pueblo, Loyo, de toda la actividad que se ha ido cumpliendo, las perspectivas y un balance primario, pues, ya en el mes de octubre sobre la actividad de pesca y acuicultura en nuestro país. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, buenas tardes a usted, a la primera combatiente. El sector pesca es uno de los que tiene un comportamiento bien interesante, presidente. Durante décadas en el país hubo debates y debates y debates acerca de cómo diversificar las exportaciones, acerca de cómo no solamente exportar petróleo y todos sus derivados. Y fue precisamente en este sector y fue precisamente en el sector acuícola que ha sido uno de los temas que usted hizo hincapié desde el propio creación del Ministerio de Pesca el que ha roto ese celofán, para decirlo de esta manera. Hoy el sector acuícola a través de la producción camaronera se coloca como el segundo punto de exportación, el segundo rubro de exportación de Venezuela que está llegando a cerca de 18 países en el mundo. En términos de cifras, presidente, el sector acuícola al corte del día de hoy estamos trabajando unas 26 mil toneladas, 25 mil 870 toneladas, fundamentalmente el 90% trabajadas en el tema del camarón. Y en cuanto a lo que es captura pesquera, sobre todo en el ámbito marítimo que tenemos enorme potencialidad, nosotros estamos alrededor de 118 mil toneladas de captura pesquera. Estas cifras se condensan en algo que ahorita estamos compartiendo con el mayor general Tellería, que es que hay un proceso también continuo de recuperación del consumo del pescado de manera importante que además es una de las mejores proteínas, llegando este año a cerca de un promedio de 10.2 kilos por venezolano. Y eso gracias, entre otras cosas, al esfuerzo que ha hecho el gobierno bolivariano no solamente de crear un ministerio, sino además de hacer énfasis en que buena parte de esa captura, los pequeños pescadores, hasta la pesca industrial, se creen mecanismos de distribución y de acceso a todo el pueblo venezolano. En línea general, el presidente, entonces estamos cerca de las 144.000 toneladas, nosotros aspiramos a cerrar este año con alrededor de unas 170.000, 180.000 toneladas y las perspectivas es a ir avanzando y permítame decir esto, inclusive a potenciar un sector que tiene la cualidad tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista de lo que significa para construir como un motor de la economía venezolana. motores, motores que vayan consolidándose en el transcurso de la expansión de la economía. hemos venido configurando pues, articulando una estrategia pudiéramos decir pertinente a la realidad venezolana. una estrategia que fuimos configurando desde que se desató esta locura de solicitud de sanciones contra Venezuela, esta locura, esta locura, locura de robo de activos en el exterior, de cuentas bancarias, que se activó esta locura contra la columna vertebral de la economía, la industria activar un plan integral y lanzamos la agenda económica bolivariana, 18 motores y cada uno de los motores con un tratamiento especial desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de comercio, desde el punto de vista de garantías de las materias primas, una agenda económica bolivariana para la resistencia y para el crecimiento económico. Y poco a poco, perseverantemente, fuimos creando las condiciones para llegar al punto que hemos llegado. Año 2021, primer año de crecimiento económico, tenue, pero era una señal, una señal muy contundente. Año 2022, un crecimiento económico realmente que es el más grande hoy por hoy de todo el continente latinoamericano y caribeño. Y hay expertos económicos del mundo que dicen que Venezuela año 2022 va a ser el año de crecimiento económico más grande del mundo. ¿En base a qué? Un país perseguido, un país torturado, un país sancionado, bloqueado, puede encontrar el camino del crecimiento de sus motores reales, de la activación de su economía real. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hicimos? Porque lo hicimos entre todos, en unión nacional, con la fe nacional, con el trabajo científico bien dirigido, con una estrategia económica correcta y esa estrategia económica la vamos a mantener en los años que están por venir para seguir avanzando en el crecimiento, la diversificación y la expansión de la economía real, de la economía que produce bienes, servicios, riqueza, de la economía que va al objetivo de la satisfacción, de las necesidades sociales, las necesidades humanas, es lo fundamental. Bueno, tenemos un pase al Guarico. Guarico, 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 allá está este joven líder guariqueño, José Vázquez, gobernador del estado Guarico. Allá se encuentra precisamente en el complejo agroindustrial Francisco Lazo Martí, en calabozo, produciendo arroz del Guarico para el país y muy pronto arroz del Guarico para el mundo. Adelante, gobernador, querido compañero. Gracias, presidente. Bueno, les saludamos desde los arrozales de calabozo, específicamente la parcela número 197, acá en el municipio Miranda, en este complejo agroindustrial Francisco, Lazo Martí. Estoy, bueno, con el presidente de Agropatria, compañero Pedro Malaber, estoy con el alcalde del municipio Francisco Miranda, Donald Donaire, y, bueno, con los trabajadores, el productor José Gregorio Cueva y la gerente de planta, Mireya Álvarez. Bueno, presidente, usted lo acaba de decir, en el marco de la Venezuela productiva, a pesar de las complejidades y dificultades, bueno, uniendo las fuerzas productivas, hoy podemos decirle a Huarico y a Venezuela todos estos esfuerzos que se están haciendo en una producción. Un dato importante, presidente, de lo que expresó nuestro ministro Castro Soteldo y además a todo el equipo, solo en Huarico este año, entre cereales de arroz, los dos ciclos y el maíz, hemos alcanzado 321.825 hectáreas. Y nos encontramos acá, en este complejo, para mostrarle cómo ha sido el vértice número 7 de la misión Agro-Venezuela, que es producción primaria, procesamiento y abastecimiento. Y podemos ver aquí, presidente, bueno, esta planta del Estado, una planta construida por el gobierno revolucionario, por usted, que hace unos años la inauguramos y hoy venimos a constatar el 100% de producción. Una planta que produce 280.000 paquetes de arroz diario y son distribuidos, bueno, a todo el pueblo de Venezuela, especialmente para los CLAS. Esta, donde estamos, es parte del proceso, presidente. Mira, aquí vemos cómo es el arroz, pero yo quiero que nuestra gerente de planta, Mireia Álvarez, nos explique el procesamiento y yo, más adelante, voy a dar algunos datos de lo que ha sido el inicio de la cosecha. Es decir, el encadenamiento productivo. Procesamos nosotros el arroz, lo producimos en el campo y lo distribuimos. El encadenamiento productivo. Y aquí estamos en esta planta hermosa, extraordinaria. Mireia, explícanos rápidamente todo el proceso. Buenas tardes, mi estimado presidente. En nombre de todos los trabajadores que hacemos vida laboral en Consorcio Grano Alto, cumplió la gran industria Francisco Lazo Martí, le damos un caluroso saludo. De antemano agradecemos por la oportunidad de dar a conocer al país el aporte que nosotros como trabajadores damos día a día para garantizar que en cada mesa de venezolano haya un producto de calidad 100% de elaboración nacional. En Consorcio Grano Alto Francisco Lazo Martí contamos con una línea de producción totalmente operativa que nos permite elaborar un producto de calidad y así garantizar que cada venezolano consuma un producto óptimo y siendo el arroz un producto de primera necesidad el procesamiento de arroz consta de tres etapas fundamentales lo que es el descascarado el pulido y el clasificado. Para ello contamos con unas maquinarias de acta tecnología y de mejor calidad que nos hacen competitivos en el mercado y nos permite garantizar que cada persona que consume nuestro producto quede satisfecho ya que los 77 trabajadores aportamos un esfuerzo día a día para que todo el trabajo se vea reflejado en lo que consume cada venezolano. Así es lo que podamos nosotros observar esta línea de producción mire toda esta línea desde cuando llega el arroz se procesa hasta bueno todos los equipos del producto final que luego pasa al centro del empaquetado que está Luis Ascanio Luis explícanos rápidamente el proceso acá en 30 segundos una vez que llega el arroz acá y pasa al centro de empaquetado Buenas tardes presidente mi nombre es Luis Ascanio responsable de las operaciones de acá de la planta me encuentro en la etapa final del proceso esta máquina que tenemos acá es una soltera por color solamente se encarga de descartar el grano que no llena los requisitos que no es blanco para luego pasar al tanque de productos terminados Correcto bueno y aquí pasa a todo el procesamiento para el empaquetado yo quiero presidente también que un productor productor de la zona José Cueva le explique le explique Aguárico cómo ha sido el proceso de el inicio de cosecha estamos cosechando 21 mil hectáreas de este ciclo un ciclo que a pesar de las complejidades de la lluvia bueno ya va teniendo unos rendimientos satisfactorios y además se suma a las 40 mil hectáreas que nosotros cosechamos es decir 60 mil hectáreas este año de arroz para los venezolanos José Gregorio cómo ha sido todo el proceso del inicio de la siembra pequeño productor que hemos venido nosotros apoyando adelante muy buenas tardes señor presidente primeramente dándole gracias a Dios por contar con un gobierno preocupado un equipo nacional preocupado por la política agrícola de este país aquí en Calabozo vemos hombres y mujeres más de mil campesinos que estamos día a día labrando la tierra para llevar este arroz de calidad este arroz que va para la dieta de los venezolanos para nosotros es un orgullo contar aquí en Huarico pues con esta respuesta positiva en cuanto a lo que es el tema productivo nosotros somos hijos de campesinos ya soy la segunda generación de hombres que estamos trabajando en el campo apostamos al crecimiento del campo ambiental integral de nuestra producción local gracias al ministro Cato Sotelo gracias a usted a su equipo nuevamente le repito y por supuesto a un gobernador preocupado porque se discute esto esto es posible gracias a la revolución esto es posible en un trabajo articulado gracias al legado de nuestro comandante Eterno Hugo Chávez y hoy damos continuidad porque somos más en unión en equidad en justicia social damos unos resultados favorables en función de lo que demandan nuestro pueblo nuestro alimento es vital para nuestra vida gracias presidente cuenta con nosotros aquí en Calabozo Estado Huarico su equipo y este gobernador preocupado y el cual nosotros desde la base campesina cada día estamos más orgullosos de esta política agrícola gracias José bueno presidente estamos aquí en lo que es todo el sistema de empaquetado y con el almacén bueno de todo este arroz pero yo quiero antes de explicar si tiene alguna pregunta presidente además bueno todo este proceso que gracias a usted y a las políticas revolucionarias hemos venido saliendo adelante a pesar de las complejidades nosotros no nos paramos nosotros seguimos produciendo presidente adelante alguna pregunta bueno tenemos que visualizar el proceso los años que están por venir el sostenimiento del esfuerzo la necesidad de multiplicar por dos la siembra las hectáreas cultivables Venezuela comienza a consolidar la meta de un país que se autoabastece con su propia producción Venezuela tiene que ir consolidando la meta de un país que tiene capacidad para autoabastecerse y para exportar pensar en grande actuar en grande con los pies siempre sobre la tierra pero pensar en grande como ir multiplicando en este caso en algunos casos sumando unas cuantas miles de hectáreas más en la producción del arroz para garantizar el arroz del hogar venezolano y garantizar también a corto y mediano plazo ya estoy viendo 2023 2024 Castro Sotelo bueno ir construyendo la vocación exportadora del campo de la tierra venezolana que el arroz venezolano llegue hasta allá hasta Irán hasta Qatar árabe a Saudí Egipto etcétera etcétera Rusia China llegue el arroz venezolano no les parece las grandes metas y el huarico es esencial huarico verdad huarico 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 es esencial en la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo a través de la misión alimentación a través de los CLAP a través del programa de alimentación escolar el PAE a través de las casas de alimentación a través del sistema de comercialización en general de nuestro país pero combinadito todo misiones especiales Juan Carlos Loyo creada por la revolución de nuestro comandante Chávez las misiones ahora está agarrando fama el concepto de misiones en el mundo y ahí expertas teóricas me comentaba Loyo ayer que hablan de las misiones económicas y de las misiones sociales como la forma de afrontar las crisis que crea el capitalismo bueno Venezuela ha creado el concepto de misiones grandes misiones la misión alimentación el CLAT que es una gran misión para el pueblo la artillería el programa alimentación escolar las casas alimentación entre otros instrumentos para garantizarle a nuestro pueblo su seguridad su soberanía alimentaria y además bueno todos los sistemas de distribución que hay desde las ferias del campo soberano hasta los mercados populares los mercados municipales los supermercados los automercados los abastos los mercaditos campesinos que se arman en las parroquias etcétera etcétera pero siempre nosotros con un norte con un centro del esfuerzo la satisfacción de la necesidad alimentaria de nuestro pueblo y con mucha claridad Vázquez ver la vocación exportadora cuáles son las tierras que vas a preparar para exportar en Guárico tenemos a donde exportar tenemos a los que nos quieren comprar qué te parece Vázquez qué me comentas de esto adelante Guárico sí presidente muy importante lo que usted acaba de mencionar y es nuestra tarea que en conjunto con el gobierno nacional hace unos días estuvimos reunidos sobre la visión prospectiva para los próximos años lo que es nuestras tierras poner al máximo lo que tenemos nosotros en este momento un sistema de riego río Guárico construido bueno por Marcos Pérez Jiménez este sistema iba a alcanzar presidente desde Calabozo hasta San Fernando de Apure allá en Puerto Miranda bueno quedó en la mitad que alcanza para 30 mil hectáreas al cual en este momento por cierto estamos haciendo una rehabilitación integral de la canalización son 283 kilómetros de canales que hay construido en el sistema de riego y estamos en el proceso de mantenimiento sustitución de losas así como el arreglo de las compuertas junto con el ministerio del poder popular para el agua que es quien maneja todo el sistema hídrico de la represa ese es un elemento importante hace unos días le comentaba al ministro Castro Sotelo las tierras productivas Guárico tiene más de un millón doscientas mil hectáreas lista para producir y que implica pues bueno todo un proceso con los productores con los campesinos con la visión que cada uno de ellos en los distintos municipios tenemos y en el arroz es necesario incrementar hace unos días también estuve por el sur allí estamos nosotros incrementando de quinientas hectáreas vamos para siete mil hectáreas en la producción de arroz eso es cerca entre Camagüen y Guayabal es decir que nos permita bueno darle la sustentabilidad con los alimentos de nuestro pueblo pero con el norte de poder exportar los alimentos y estamos seguros presidente con el hincapié con el esfuerzo con la voluntad con la dedicación porque a pesar de las complejidades como lo he dicho nosotros en Bonanza bueno no alcanzamos estas cifras que hoy estamos produciendo en el maíz casi el 80% a nivel nacional en el arroz nos estamos acercando pues a más del 50% en dificultades lo hemos nosotros probado y lo hemos probado con trabajo con la verdad sin andar mintiendo sin andar con las cifras no para la exageración los productores y productoras los campesinos las asociaciones las organizaciones de base del poder popular productiva saben que nosotros lo hacemos integrado con la verdad y usted le ha puesto debo decirlo usted le ha puesto un mundo porque nos ha llamado a instruir con sus instrucciones a orientarnos para nosotros incrementar la producción lo vamos a hacer no vamos a descansar este es un estado que tiene un gran compromiso con el país y uno de sus compromisos es la producción de alimentos porque el norte este imperio y la pandilla de infelices bueno se dedicaron a darnos duro sobre todo con el tema de los alimentos pero aquí vamos renaciendo levantando y más temprano que tarde presidente nosotros vamos a tener la capacidad sustentable y estoy seguro vamos a exportar los distintos rubros aquí yo tengo al profesor Pedro Malaber él es presidente de Agropatria para que también nos dé un comentario Pedro sobre el tema productivo acá en el estado adelante si presidente saludos de acá desde la tierra del estado huarico es importante señalar en el marco de lo que va a ser ese plan de desarrollo estratégico agrícola 2022 2025 la producción de nuestra semilla soberana para garantizar todas esas 1 millón 200 mil hectáreas de producción y poder lograr un autoabastecimiento de la producción de arroz y eso es excedente ponerlo en el programa estratégico de internacionalización de la agricultura eso nos va a ayudar a consolidar cada uno de los procesos también que están vinculados directamente a lo que son los vértices de nuestra gran misión agro Venezuela el vértice número 1 como ya usted nos lo ha instruido que es tierra y espacios productivos el vértice 2 el vértice de la semilla y este que estamos acá en este espacio de procesamiento producción y abastecimiento estamos cada vez más consolidando todas las fuerzas productivas en el territorio y encadenando todos los circuitos para garantizar que el plan que usted está orientando en el marco de la nueva economía real sea altamente factible de alcanzar en los próximos años presidente bueno presidente así que desde Huarico esta producción esta producción que estamos viendo acá presidente para decirle mira aquí está este kilo de arroz que lo estamos viendo que está saliendo la verdad de estas 280 mil va todo a los clas 100% de la producción que estamos aquí en esta planta en este complejo industrial va todo para los clas y eso se suma entonces a la política productiva de todo el encadenamiento es decir la siembra necesaria el procesamiento y la distribución de alimentos pero también presidente aprovecho la oportunidad para decirle que en el plan de siembra del maíz llevamos un inicio de cosecha extraordinaria 254 mil hectáreas sembradas y bueno estamos ahora en el proceso de cada uno de los municipios para llevar esta cosecha del maíz a cada uno de los centros de procesamiento industrial así que bueno cuente con Guarico desde Guarico le decimos que producir es vencer y no nos cansaremos de trabajar porque al trabajo nada ni nadie le gana adelante presidente producir es vencer y nosotros estamos venciendo Guarico gracias Guarico para adelante Guarico mi saludo pues que buen ánimo se respira en Guarico chico ánimo del trabajo del trabajo sin descanso al trabajo no le gana nada ni nadie así es precisamente y del Guarico nos vamos para Monaga allá estamos en Maturín en el sector Ayacucho Parroquia La Cruz para que veamos junto al gobernador Ernesto Luna joven líder Don Barbas lo llaman por allá El Barbas Ernesto Luna allá está con Roberto Cuamonte gerente general de la planta industria Don Pedro Teotiste Valera representante de la clase obrera precisamente la agroindustria en Monagas en Maturín echando para adelante Venezuela 2022 el primer año de la expansión y el crecimiento acelerado de muchos años que nos vienen de crecimiento de creación de riqueza de creación de bienes de servicios y de construcción de la nueva economía que estamos empeñados y vamos a construir una nueva economía post-rentista petrolera la cara del siglo 21 se ve ya se ve la economía post-petrolera ha nacido y nada ni nadie la va a detener gobernador Ernesto Luna adelante Monagas bueno muy buenas tardes presidente un saludo solidario un abrazo fraterno en nombre de todo el pueblo del estado Monagas de la tierra oriental del estado Monagas me encuentro aquí con nuestro compañero Roberto Coahonte con nuestra compañera Teotiste quien bueno es la representante de la clase trabajadora de esta importante industria es una industria y don Pedro dedicada a la fabricación desde hace 37 años presidente cuando esta industria se estaba guiando yo estaba naciendo 37 años dedicada a la producción de salsa salsas como salsa inglesa salsa soya salsa picante pero también salsa pastosa y también producción en este caso de vinagre es una empresa presidente que cuenta con aproximadamente más de 70 trabajadores más de 150 empleos indirectos esto es una fábrica que por supuesto bueno aquí se encuentra una gran familia aquí te podrá encontrar presidente uno de los productos de excelentísima calidad tan es así que bueno ya vamos a escuchar la intervención de nuestro gerente de la planta Roberto quien va a hablar un poco sobre todo el proceso de exportación porque este producto fabricado en Venezuela hecho en Monaga tiene condición de exportación lo que usted nos ha indicado presidente producir con el esfuerzo colectivo de los hombres y mujeres del campo venezolano de la industria venezolana pero que también vamos a abastecer el mercado nacional pero también también generar acciones que nos permitan dinamizar el aparato productivo por supuesto colocando este producto a nivel internacional vamos a escuchar la intervención del gerente de la planta el compañero Roberto Cuauhtes quien nos explique como es el proceso productivo como se ha vinculado y que estamos produciendo aquí para que toda Venezuela Roberto pueda escuchar lo que esta excelente planta dedicada a la producción de salsa está produciendo por Venezuela bueno primero que nada buenas tardes y bendecida agradeciendo a Dios primero que nada la visita aquí del gobernador somos una empresa fundada en el año 1985 nos sentimos orgullosos que somos la única fábrica de vinagre en el oriente país la más moderna de Venezuela desde que se inició esto empezamos con el ají picante la salsa ají picante orgulloso nos podemos decir que es la mejor salsa picante de Venezuela todos nuestros productos son naturales no tienen aditivos hemos desarrollado el ají dulce lo cosechamos y producimos producimos también mostazas pasta de ají salsa de ají barbecue salsa inglesa salsa de ajo salsa soya vinagre vinagre ensalada vinagre de vino es un proceso muy hermoso en el cual aquí están todos nuestros trabajadores que somos una gran familia comprometidos por la calidad y la excelencia de nuestros productos calidad de exportación nos sentimos orgullosos que tenemos la mejor mostaza de Venezuela y bueno aquí bienvenidos y gracias por haber asistido gobernador para ver la belleza y lo orgullosos que nos sentimos primero de ser venezolano y segundo de ser monaguense porque esto es algo que hemos durado por muchísimos años mantenido no importa las adversidades creemos en el país y queremos creer creer así es Roberto bueno ahora vamos a escuchar el esfuerzo de la clase trabajadora presidente de los hombres y mujeres que bueno todos los días vienen aquí desde muy temprano yo le he preguntado a los compañeros a qué hora llegan ustedes a las 6 y media de la mañana nos tomamos un café y empezamos con nuestra jornada laboral vamos a escuchar aquí a Teotiste quien es la representante mujer de aquí de todos los más de 60 trabajadores que en esta importante fábrica aquí laboran adelante Teotiste hola buenas tardes saludo mucho gusto mi nombre es Teotiste Valera tengo aproximadamente 16 años de servicio dentro de la empresa y es como dice el gobernador Ernesto Luna nosotros somos una gran familia aparte de ser una gran familia somos una escuela Industrias Don Pedro nos dedicamos a ser producto de calidad para la mesa venezolana para los venezolanos y nos sentimos totalmente orgullosos de pertenecer a Industrias Don Pedro bueno sí bueno presidente es importante destacar que Industrias Don Pedro aquí usted puede presenciar presidente los productos que aquí producimos hechos en Monaga con el esfuerzo de los monaguenses de los venezolanos si usted quiere comerse presidente un buen perro caliente no puede faltar la mostaza Don Pedro pero también si quiere comerse un espagueti con carne molida o un espagueti con sardina bien sabroso aquí está el picante Don Pedro de excelentísima calidad yo le preguntaba a Roberto y Roberto nos decía ¿dónde están exportando? ya estamos colocando estos productos presidente gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que aquí laboran los estamos colocando en Chile y próximamente vamos a estar colocándolo en las islas del Caribe y bueno orientado por supuesto a través de las orientaciones dadas en este caso a través de su persona de seguir dinamizando el aparato productivo de nuestro estado aquí no solamente producimos como yo le mencionaba a usted presidente petróleo y gas aquí sembramos para el alimento de los venezolanos de los monaguenses pero también están las industrias asociadas a seguir dinamizando el aparato productivo de nuestro país nosotros presidente nos encontramos muy contentos usted lo ha dicho el milagro económico que hoy vive nuestro país se debe al esfuerzo que de manera incansable sostenida heroica y valerosa vienen desarrollando los hombres y mujeres del campo los hombres y mujeres de la industria vinculado de manera eficiente a todo lo que tiene que ver con la dinámica productiva en este caso de nuestro país bueno presidente aquí estamos asumiendo la tarea que usted nos ha encomendado desplegarnos en el territorio vincularnos con el sector campesino mediano productor gran productor con la clase trabajadora con el sector privado como esta importante empresa bueno dedicada a la producción de salsa así que bueno presidente adelante usted nos puede si hay alguna otra pregunta que nos pueda estar vinculando a este importante proceso productivo en estos días presidente para un poco concluir para darle en este caso el pase le mandaba yo una fotito algunas imágenes algunos videos de la visita que usted sostuvo aquí hace aproximadamente un mes mes y quince días presidente donde estuvimos vinculados usted visitó a la mayor extensión de cultivo de soya de este país y el día domingo en una jornada de campo estuvimos allí cosechando en nombre suyo trabajando y bueno ya estamos produciendo ya estamos cosechando la soya y estamos sembrando maíz presidente así que bueno adelante fuerte abrazo bueno cultivando cosechando produciendo monaga lo que va es para adelante mi saludo pues a Roberto a la industria don Pedro a Teotiste y a Ernesto excelente bueno miércoles productivos miércoles de economía mostrando la Venezuela real la Venezuela productiva mi saludo pues a todas y a todos allá en Monaga y de Monaga nos vamos directo a Caeguire allá en Cumaná calle La Marina parroquia Valentín Valiente allá precisamente estamos en la planta procesadora de Pescabem allá está el gobernador compañero Gilberto Pinto con el presidente del Instituto Socialista de Pesca de Pesca y Acuicultor compañero Jorge Tajam con Vicente Rebol presidente de Pescabem precisamente con Gibson Rivero vicepresidente de Pescabem precisamente en esta planta poderosa que desde Caeguire de Cumaná nos dice que vamos avanzando en la producción de pescado para el pueblo adelante Pescabem buenas tardes en este miércoles productivo desde la ciudad de Cumaná nos encontramos en la planta que le teníamos guardada como un tesoro desde el estado Sucre desde Pescabem Pescabem esta empresa presidente que ha tenido a bien en medio de grandes dificultades levantarse como el ave fénix y que va a permitir generar 400 empleos directos y 1500 empleos indirectos Pescabem presidente cuenta con una capacidad de procesamiento diario de 50 mil kilos y una capacidad de almacenamiento de hasta un millón de kilogramos de especies marinas crustáceos molucos y mariscos que pueden ir directamente a los anaqueles de la red de supermercado nacional e internacional desde acá presidente podemos nosotros y tenemos la capacidad de procesar carne para hamburguesa croqueta filete empanizado salchichas presidente porque cuenta Pescabem con una tecnología de enfriamiento rápido individualizado que desde acá toda esa transformación puede ir directa a los anaqueles quisiera que fuera Vicente quien le explicara presidente esta capacidad instalada que puede decirse que acá se hace el mejor procesamiento de pescado en toda Venezuela y buena parte de Latinoamérica buenas tardes gracias por el pase presidente esta empresa fue creada con la condición de darle la mayor manufactura posible a los productos venezolanos para que vayan a los anaqueles venezolanos y internacionales también señor presidente orgullosos de estar aquí en Sucre en la ciudad de Cumaná y queremos presentarle y resaltar que no solo la empresa pescabén es la empresa procesadora es una empresa 360 que tiene los buques que tiene un sistema de distribución que tiene un sistema de comercialización y que le da valor agregado a cada uno de estos productos que tenemos acá es la parte más importante en la cual trabajamos nuestro ministerio de pesca articulado con el gobierno regional en pro de todo lo que son nuestros pescadores tanto artesanales como industriales y en todo eso que ha hecho que el pescado sea el primer producto que trae divisas al país después del petróleo presidente desde pescabén nosotros decimos pescar y procesar es vencer presidente muchísimas gracias saludos a toda Venezuela y presento con gran orgullo esta planta del conglomerado pesquero del estado Sucre correcto saludos caigüiles caigüiles ya en comaná y a todos los trabajadores y trabajadoras de pescabén precisamente bueno todas estas cosas van sumando en el gran esfuerzo nacional productivo en el gran esfuerzo agrícola pesquero agroindustrial industrial es un gran esfuerzo colectivo nacional de todo un país esto solo es posible si todos remamos en la misma dirección con la misma intensidad con la misma fuerza remar en este gran barco que llevamos adelante nuestra patria Venezuela que nos pertenece a todos y a todas y nuestro llamado es al reencuentro permanente ha llegado la hora del reencuentro entre los venezolanos y venezolanas para producir para satisfacer necesidades para la paz para la felicidad para el vivir viviendo el reencuentro para el vivir viviendo ha llegado a la hora del reencuentro ya basta los enfrentamientos estériles ya basta la confrontación estéril de sumacero ya basta hay que sumar sumar en el trabajo en el encuentro en el reencuentro de todos los venezolanos y venezolanas es la hora del reencuentro yo quisiera que el mayor general miliciano le da al tellería precisamente le rinda cuenta a nuestro pueblo de la misión alimentación de las líneas de trabajo como nosotros vamos articulando con las misiones sociales con las misiones económicas y vamos llevándole al hogar todo lo que el hogar necesita y tenemos que ir cada mes que pasa cada año que pasa perfeccionando la misión alimentación las ferias del campo soberano los club ¿verdad? las casas de alimentación conjuntamente con el plan proteína el plan de alimentación escolar el PAE que ha arrancado con tanta fuerza ahora en el inicio feliz y en paz del año escolar mayor general ministro de alimentación por favor bueno muchas gracias mi comandante primero debo decirle que la misión alimentación prácticamente converge todo este gran esfuerzo productivo que hemos visto en este programa y que lo estamos sintiendo en todo lo que es la producción nacional la misión alimentación tiene como función primordial garantizar el acceso oportuno y suficiente de alimentos a todo el pueblo venezolano y para ello bueno tiene mecanismos creados en revolución como son el sistema CLAC las ferias del campo soberano para distribuir proteína animal pero también incorporando la producción local y todo lo que son las hortalizas y verduras un programa que de verdad tiene una gran expansión a nivel nacional y todos los meses distribuye más de 25 mil toneladas a todo el pueblo a un precio sobre todo subsidiado a precios accesibles igualmente las casas y alimentación un sistema que tiene un despliegue de más de 3 mil 800 casas y alimentación que nosotros hemos denominado los templos y amor desde allí nosotros podemos distribuir alimentos a los más necesitados sobre todo en las comunidades donde puede haber personas bueno que pueden tener alguna dificultad para acceder al alimento bueno a través de este poderoso sistema alimentario venezolano bueno nosotros podemos llevarle los alimentos de manera gratuita viendo el alimento como un derecho humano como un derecho espiritual y no como una mercancía igualmente bueno nuestro programa alimentación escolar bueno que tiene un gran despide logístico a más de 25 mil planteles hoy en día reciben alimentos a través del SENAE una institución del Ministerio del Poder Popular para la Educación donde de manera conjunta garantizamos la logística de todos los planteles y algo también muy importante bueno es la producción como este sistema importante como son los CLAP símbolo de nuestro país a nivel mundial inclusive único en el mundo me atrevo a decir es capaz de distribuir mi comandante en jefe más de 220 mil toneladas de alimento todos los meses al pueblo de Venezuela y usted ha visto bueno como en estas zonas que han sido golpeadas por bueno por toda esta situación de la naturaleza los cambios climáticos la misión alimentación con sus CLAP pero sobre todo con el Poder Popular organizado ha podido llevarle los alimentos en menos de 24 horas de manera eficiente y efectiva bueno gracias al Poder Popular pero también gracias al sistema logístico y a este sistema alimentario que está en el marco de la misión alimentación y que bueno vale la pena también mencionar que no solamente el sistema de distribución de alimentos públicos a través de la misión alimentación sino también el sistema de distribución de alimentos a través de los anaqueles de las redes privadas y algo muy importante mi comandante en jefe para que lo sepa el pueblo de Venezuela este año hemos tenido un promedio el más alto en los últimos 6 años un promedio de más de 560 mil toneladas de alimentos distribuidas por la red pública que es la misión alimentación pero también por la red privada quiere decir que hemos implementado los niveles de abastecimiento de alimentos en todo el territorio nacional que se ubican en un porcentaje de aproximadamente ya estamos pisando el 89% de nivel de abastecimiento en anaqueles y también bueno con todo el proceso de distribución de la misión alimentación quiere decir que todo este esfuerzo productivo mi comandante en jefe que se está haciendo tiene como fin último garantizar el acceso suficiente y oportuno de alimentos al pueblo de Venezuela y en cualquier circunstancia vale decir bueno que la misión alimentación ha tenido que salir adelante sobre todo en momentos complejos como es la situación de pandemia como también lo que significan bueno todas estas medidas unilaterales coercitivas bloqueo que inicialmente pretendía negarle los alimentos al pueblo y fue la misión alimentación los CLAC creación de nuestro pueblo que usted tomó y lo institucionalizó bueno eso ha sido la estrategia perfecta para que nuestro pueblo tenga la plena seguridad que en cualquier circunstancia sus alimentos estarán garantizados como un derecho humano y no como una mercancía como lo hacen ver en el sistema capitalista nosotros acá los alimentos están diseñados ¿para qué? bueno para alimentar el alma el cuerpo para el desarrollo biológico intelectual y espiritual de todos los seres humanos así que mi comandante jefe la misión alimentación como parte de la gran misión agrovenezuela sigue cumpliendo con sus tareas y bueno fortaleciendo cada día más este sistema de producción y distribución de alimentos como usted nos lo ha instruido para que no le fallen los alimentos a nuestro pueblo en ninguna circunstancia bueno hay que fortalecer la misión alimentación en todas sus potencialidades las ferias del campo soberano plan de proteína los CLAP las casas de alimentación el plan alimentario escolar el PAE todos todos los aristas todos los planes y además garantizar bueno que los niveles de abastecimiento se estabilicen se incrementen se garanticen a todo nivel ahí es necesario unir la gran misión agrovenezuela y la misión alimentación las grandes misiones y misiones de la revolución socialista de Venezuela misiones y grandes misiones para atender con toda la capacidad nacional con toda la capacidad del Estado y del gobierno con toda la capacidad del poder popular en unión cívico-militar garantizar los derechos del pueblo misiones y grandes misiones para garantizar el Estado de Derecho de Justicia el Estado Social el Estado Democrático el Estado de Bienestar el vivir viviendo ¿cuál es el objetivo? de todo el esfuerzo que hacemos construir el vivir viviendo nuestro modelo de socialismo del siglo XXI de una sociedad justa igualitaria libertad libertaria una sociedad de hombres y mujeres libres libres de verdad iguales de verdad sea el objetivo y los miércoles productivos tienen el objetivo de seguir impulsando empujando consolidando el crecimiento y la expansión económica en este año 2022 pero visualizar visualizar se lo digo a todos los empresarios del país a todos los trabajadores y trabajadoras del país a ustedes a los ministros a las ministras a los vicepresidentes de gobierno visualizar los años que están por venir 2023 24 25 las 3R punto net 2030 o más allá visualizar el corto el mediano el largo plazo del crecimiento de la economía nueva la economía real la economía productiva de Venezuela empeñarnos en el crecimiento de la economía productiva de Venezuela desde que relanzamos estábamos en plena pandemia y yo decidí vamos a hacer una revisión de una consulta nacional en medio de la pandemia estábamos en cuarentena en plena cuarentena en plena pandemia 2020 y vamos a hacer una revisión una reestructuración una reactualización de la gran misión agro Venezuela fundada por nuestro comandante Chávez vamos a refundarla y así hicimos la revisamos debatimos en videoconferencias recuerdo que era lo que nos daba para el tiempo de la cuarentena las videoconferencias consultamos miles de opiniones hicimos un rediseño de los nueve vértices los nueve vértices de la gran misión agro Venezuela los lanzamos con fuerza en medio de la pandemia y fue en medio de la pandemia que empezó el proceso lento pero sostenido de crecimiento y recuperación económica de recuperación y crecimiento económico 2020 2021 paso a paso y no fue porque aflojó porque algunos están tratando de decir no que las sanciones se acabaron no que aflojó y por eso es que Venezuela crece no 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 el crecimiento que hemos logrado de la economía real la expansión de la economía y del comercio ha sido con sanciones persecución amenaza perversidad y maldad de esta pila de bandidos como le dice Vázquez como que le dijo Vázquez de la pandilla de bandidos de esta derecha la pandilla de bandidos de esta derecha antipatria que hicimos nosotros unir toda la fuerza de la patria todo el esfuerzo de un país unir a todo el que puede ser unido con un objetivo central el crecimiento la recuperación el desarrollo la expansión y hacia allá vamos hacia allá nos dirigimos con mucha fuerza con mucha fuerza nos dirigimos y así vamos a seguir aquí estamos pues las nueve vértices cumpliéndose completamente y echando adelante la economía nacional para eso es que estamos aquí nosotros para que estoy yo aquí al frente de la presidencia y la república para garantizar la estrategia económica correcta de la recuperación la expansión la diversificación de la economía del país para eso estamos aquí para garantizarlo hoy 2022 pero garantizarlo hacia adelante 2023 24 25 para garantizar una estrategia continua permanente porque nosotros si podemos hacerlo si sabemos hacerlo y si lo estamos haciendo si podemos si debemos y si sabemos y si lo hacemos pero como cuando digo que si lo hacemos es entre todos es entre todas impresionante de verdad bueno está en el sector la california parroquia caucagua municipio acevedo estado miranda allá está precisamente la empresa de producción porcina allá se encuentra allá se encuentra el equipo de trabajo el viceministro de agricultura jose aguilera el secretario de economía de la gobernación miguel marín y jefraín días productor agropecuario en el estado miranda ya estuvimos allí en el estado miranda precisamente vamos a ver esta experiencia de agropecuaria el porcao unida y sumada al proceso de producción adelante saludos compañero presidente salido saludo querido pueblo de venezuela hoy a pesar de las quinientas y tantas medidas coercitivas unilaterales abusadoras ilegales inhumanas por parte del gobierno de los estados unidos en contra del pueblo de venezuela hoy a pesar de la inclemencia del tiempo del cambio climático de ese modelo capitalista depredador limitante del planeta hoy a pesar compañero presidente del dolor que nos embarga por las dificultades y por la partida terrenal que hemos tenido de algunos productores de algunas hermanas y hermanos venezolanos producto de las vaguadas que recientemente se han producido en muchos sitios lugares del país indiscutiblemente que seguimos de pie avanzando y como usted muy bien lo ha dicho venciendo hoy el gobierno revolucionario que usted bien dirige junto a su pueblo nos encontramos en una especie de unión en una especie de simbiosis especial para articular mancomunadamente todos juntos todos unidos en una sola voz y con una sola dirección que usted nos orienta para lograr productividad lograr producción para lograr bienestar y también para lograr los alimentos que todos los venezolanos necesitamos sin excepción y como muestra hoy nos encontramos en esta espectacular granja acompañado del compañero José Jeffrey Díaz quien es el promotor quien es el artífice quien es el protagonista el orientador de una granja integral pecuaria productiva familiar de producción porcina de producción avícola y producción bovina pero me gustaría compañero presidente que sea el compañero Jeffrey Díaz quien nos diga en qué consiste este hermoso proyecto creado y auspiciado y desarrollado en revolución cuáles son sus alcances cuál es la producción y hacia dónde va esa producción que nos puede decir compañero Jeffrey Díaz Buenas noches señor presidente buenas noches pueblo de Venezuela la agropecuaria por cada uno de producción que cuenta con una extensión territorial de 64 hectáreas en la actualidad tenemos una capacidad instalada para 10.000 cerdos sin embargo tenemos una capacidad actual de producción de 3.791 cerdos lo cual se traduce en 44 toneladas de carne de carne porcina al mes para el pueblo venezolano en el mismo sentido tenemos también 10.000 capacidades una capacidad para 10.000 gallinas ponedoras y en la actualidad contamos con 5.000 gallinas también tenemos este ganado a baja escala tenemos 106 cabezas de ganado y estamos produciendo señor presidente por y para Venezuela la agropecuaria por cada uno está comprometida con la producción y con la soberanía alimentaria para el estado es de resaltar señor presidente que esta agropecuaria nace en el año 2014 mediante un crédito del banco agrícola y ese banco confió a través del ejecutivo confió en nosotros y nosotros hemos demostrado en este tiempo que hemos sido productivos tenemos una capacidad y seguimos produciendo partiendo de la provincia que producir es vencer esto es posible gracias al trabajo dedicación disciplina esfuerzo de cada uno de los trabajadores de esta gran familia el porcajo señor presidente quisiéramos hacer extensiva una invitación para que usted conozca el agropecuario del porcajo y pueda ver en sitio como es la producción de esta unidad y también queremos señor presidente resaltar que se acerca la fecha decembrina y puede contar el ejecutivo el gobierno el estado el pueblo venezolano con la producción de perniles para la población muchas gracias señor presidente compañero presidente de igual manera tenemos la compañía del amigo miguel marín miguel marín es el director de la unidad territorial del estado miranda él es el responsable de la producción primaria de alimento de la alimentación en este estado que nos puede decir amigo miguel gracias hermano aguilera bueno un fuerte abrazo hermano presidente saludo desde acá desde barloento la profunda miranda bueno presidente reportarle que en miranda tenemos un promedio de 56 mil hectáreas en plena producción de alimentos entre cacao frutas verduras hortalizas recientemente café y por supuesto una producción pecuaria como la que usted está viendo acá que viene en franco crecimiento sostenido gracias a las políticas al apoyo al impulso que usted le está dando al estado miranda junto al gobernador héctor rodríguez y por supuesto junto al pueblo organizado presidente significarle que saludar a personas como jefrán es saludar a más de 158 mil trabajadores del campo productores agrícolas y pecuarios que hacen posible que desde miranda en sus 21 municipios le aporte al sistema alimentario regional que en buena medida llega a todo lo que es el eje metropolitano de la Gran Caracas le aporte entonces al sistema regional y nacional un poco más de 449 mil toneladas de alimentos al año no es poca cosa presidente y por supuesto allí estamos trabajando duro de codo a codo piano a piano y por supuesto con mucho optimismo junto al pueblo para seguir desarrollando el sistema agroproductivo de la región compañero presidente también nos acompaña el señor alcalde del municipio acevedo el camarada josé olivares que nos puede decir jose miguel como está la producción en este municipio saludo ciudadano presidente desde el municipio acevedo del estado miranda un municipio que ha venido creciendo en su producción que ha venido mejorando su economía y eso gracias presidente al impulso que usted está haciendo en todo el país en todo el territorio nacional cuente usted ciudadano presidente con estos hombres y mujeres del municipio acevedo que van a seguir aportando cada día más a seguir mejorando la economía de nuestro país nosotros venimos de un crecimiento económico cada día con todas estas producciones nuestra hacienda del porcado cada día mejorando y produciendo más para nuestro país cuente usted presidente que nosotros venceremos adelante compañero presidente si tiene alguna interrogante que nos pueda indicar agradecerle todo este esfuerzo que se hace permanentemente jefran nos decía que están a un 37.5 por ciento de la capacidad instalada eso es un buen dato crecimiento crecimiento el 37 por ciento porque tenemos que ir avanzando avanzando en cada unidad productiva debe avanzar precisamente para eso es el plan de crecimiento económico 2023 24 25 2030 el plan de crecimiento es pasar del 37 por ciento jefran que estás el próximo año al 50 por ciento de la capacidad instalada y luego al 60 al 70 hasta que nos acerquemos a un punto óptimo del 90 o 100 por ciento de las capacidades productivas y las capacidades instaladas el plan de crecimiento económico progresivo a paso seguro con garantía de financiamiento con garantía de materia prima con garantía de apoyo económico con garantía de mercado porque si tú produces porque tienes un mercado a dónde salir primero el estado te garantiza compras para la misión alimentación y para todos los programas alimentarios y en segundo lugar tú puedes salir y realizar tu ganancia con tus productos ¿verdad? quiere decir que vamos concatenando de manera productiva de manera virtuosa vamos concatenando todos los eslabones del proceso económico todos los eslabones vamos avanzando vamos avanzando a paso firme y precisamente el plan de crecimiento económico 3R.net 2030 debe buscar darle garantías a los factores económicos a las fuerzas productivas del país de un crecimiento sostenido armónico y creciente para los años que están por venir les doy las gracias pues que Dios me los bendiga sigan en esa actitud que esa es la actitud positiva para poder avanzar miércoles de economía hoy es 26 de octubre hoy está de cumpleaños el santo del pueblo siervo de Dios el doctor José Gregorio Hernández hoy estuvo la alcaldesa de Caracas envía a la alcaldesa de Caracas almirante en jefa al Vaticano porque hoy había una actividad especial en honor a José Gregorio Hernández y saludó a el Papa Francisco a nombre de todo el pueblo de Venezuela recibió el Papa Francisco el saludo el mensaje que le envié a través de la alcaldesa de Caracas quien nos representó en las actividades litúrgicas en homenaje al doctor José Gregorio Hernández en el Vaticano el día de hoy mis saludos pues al Papa Francisco agradezco sus bendiciones para nuestro pueblo agradezco sus oraciones y bendiciones para nuestra amada Venezuela al Papa Francisco se lo agradezco siempre se lo agradezco sus oraciones sus bendiciones su buena fe para nuestra patria Venezuela y la Papa Francisco me ha llegado su mensaje tenga la seguridad que así seguiremos gracias Papa Francisco y quiero ir despidiendo esta jornada hoy precisamente recordando al santo del pueblo al médico de los pobres al siervo de Dios a ese hombre que fue ejemplo en vida y es ejemplo y espíritu poderoso de nuestra patria el doctor José Gregorio Hernández vamos a ver un video en recuerdo al doctor José Gregorio Hernández hoy 26 de octubre cuando cumple 152 años de haber nacido allá en la tierra de santos y sabios en Trujillo adelante por favor con el video y es como hoy nació José Gregorio Hernández un venezolano integral un médico del pueblo un humilde ser humano santo del pueblo santificado por nuestro pueblo muchos testimonios hay de milagros de José Gregorio sigo haciendo un llamado y lo hago fervoroso lo hago intenso este llamado a los hombres y mujeres de mi patria seamos nuevos de verdad José Gregorio Hernández el médico de los pobres un día como hoy bajo el cielo de Isnotu nació nuestro santo del pueblo siervo del pueblo santo de Dios José Gregorio Hernández es una inspiración para todos dejó una huella más allá de nuestra frontera y marcó a los venezolanos y venezolanas por eso es tan importante hoy en el espíritu del doctor José Gregorio Hernández elevar nuestras plegarias y decir Padre Creador dame fuerzas dame espíritu y dame tus manos para darle amor y atender a quien lo necesita pedimos sus bendiciones pedimos sus bendiciones invocamos su presencia para que el pueblo de Venezuela tenga salud y tenga felicidad felicidades José Gregorio Hernández pedimos sus bendiciones para nuestra patria Venezuela pedimos las bendiciones de Dios y siempre con sus bendiciones con buena fe y con mucho amor seguiremos adelante cuente Venezuela que nuestra patria tiene su destino bendito nuestra patria tiene su destino garantizado en manos de los patriotas nuestra patria seguirá su rumbo de crecimiento y expansión buenas noches pues a toda Venezuela nos vemos pronto hasta la victoria siempre venceremos gracias siempre venceremos muchas gracias avanzar en la producción y en las inversiones ha destacado el jefe de estado venezolano en este balance que ha realizado también para fortalecer la agenda económica bolivariana sus 18 motores ha dicho el presidente Nicolás Maduro que Venezuela en Venezuela ha habido un despegue en el año 2022 hubo este despegue pero en esta nueva era también se prepara para nuevos cambios económicos una nueva era en comunicación y en convenio con empresas privadas también ha desarrollado una agenda y un balance donde ha destacado precisamente el ámbito económico y ha dicho el presidente Nicolás Maduro que Venezuela es ejemplo en el mundo porque ha destacado el crecimiento económico de nuestro país a pesar de la pandemia y de las medidas coercitivas unilaterales más de 700 que se han fortalecido por el gobierno de Estados Unidos pero que han sido combatidas por el gobierno bolivariano que se han fortalecido que se han fortalecido en el mundo